¿Cómo les va, camaradas? Y tengo algunos detalles, a ver si los comparten ustedes. Me parece que al Pachuca le termina por faltar fondo físico. No las vi tan resistentes, sobre todo en la segunda parte. Entiendo el planteamiento táctico de Juan Carlos Cacho, pero la América les da vuelta del 0-1 al 2-1 y las deja con un hocaut técnico porque en la cancha del Estadio Azteca la gente pesa. Ahora, desde luego el fútbol de la América tendrá otros matices y bueno, pues queda la expectativa para un gran juego de vuelta porque no va a ser tampoco un flan el Pachuca. Van a quemar las naves, van a arriesgar. Ve un juego de ida y vuelta con estas jugadoras que tienen absolutamente toda la entrega, dejan todo en el campo. Tomó ventaja para Pachuca Charlin Corral, pero después vino una mano bien vigilada por el VAR, bien sancionada para el empate de Andrea Pereira. Y finalmente Katy Martínez en una gran jugada donde quien le asiste no se desespera, se rompe el fuera de juego y en una diagonal adelantada la definición para que la América tome ventaja. Sigue creciendo la Liga MX Femenil, sigue ganando adeptos, es un fútbol, yo digo, más honesto en la entrega profesional, menos marrullero, hay más nobleza. No quiere decir que no entren fuerte, son jugadoras que van al límite. Así es que poco a poco y con esto de la clasificación de la selección sub-20 a la Copa del Mundo que será en Colombia en el 2024 derrotando 2 a 1 a Canadá, también viniendo de atrás, pues las cosas siguen marcando pauta a través del fútbol femenil. Todavía lejos de las potencias, hay que decirlo, pero México camina y aprieta y recorta terreno. Hay que recordar que en Canadá, por ejemplo, la final de hecho es contra Estados Unidos de este premundial allá en República Dominicana, pero hay que recordar que pues Canadá tiene una estructura deportiva muy diferente, ¿no? Las escuelas públicas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, proveen las oportunidades para que las chicas rápido empiecen a desarrollar su talento. En México todavía es incipiente, hay demasiada desigualdad entre ciertos equipos y otros, pero hay que reconocer, como sea, a lo mejor un poco forzados, pero los dueños han invertido lo suficiente. Tenemos equipos que están a la vanguardia. De pronto hay unas goleadas increíbles, hay marcadores absolutamente desproporcionados porque pues hay directivas todavía que no le invierten a las fuerzas básicas, que ni siquiera les pagan bien, que no hacen el esfuerzo por traer refuerzos realmente importantes. Vean el caso del Pachuca, que le busca por aquí, le busca por allá. Esa delantera de miedo hispano-mexicana, hispano-mexicana tendría que explotar en el juego de vuelta. Estaremos muy pendientes, pero es una realidad. Los pasos que da el fútbol femenil son más amplios, son zancadas más largas y no hay otra más que admitir y reconocer que se debe sobre todo a la honestidad profesional de la materia prima. Quizá no estén tan maleadas, no estén todavía tan comprometidas por la parte económica. De hecho, se debería pensar en incrementarles en bloque esta posibilidad, pero bueno, ya sabemos que de pronto lo que dé el mercado es lo que condiciona el tema de los ingresos. Les mando un abrazo, los leo, cambio y fuera. Va a ser difícil para el Pachuca, ¿no? Ventaja americanista para el campeonato. ¿Qué me dicen?